Comenzamos con el comandante Adelma Rebaza de Pincepita número 7. Comandante, ¿cómo se realizó las acciones en este 2021? Estamos finalizando parte de su gestión. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que me brindas, Tony. Un balance favorable en el sentido de que todas las órdenes que nos ha dado tanto el comando del ejército como del supremo gobierno, se han cumplido en su totalidad y de una manera eficiente y efectiva. Hemos estado presentes en lo que ha sido contribuir al distanciamiento social obligatorio, en el recojo de vacunas, distribución de vacunas, y también en estas campañas de vacunación que se están dando. Muy aparte que también por el tema de hubo un desborde ahí en Baños del Inca, también salimos a apoyar. Entonces, a todo lo que se dedica el ejército, ¿no? Acá en Cajamarca, el Bincepita, a órdenes de la comunidad de Cajamarca, y cada vez que requieran nuestro apoyo nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Hemos visto la disposición nacional, por lo menos se da en Lima, la presencia ya del ejército también en las calles, para contribuir con este tema que tanto preocupa, la inseguridad. ¿Eso hay posibilidades en Cajamarca de contribuir? Bueno, eso en Lima se daría a través si se declara un estado de emergencia, ¿no? Que hasta donde tengo conocimiento había una propuesta para que sea en Lima y Callao, ¿no? Para que se dé en Cajamarca habría las autoridades solicitarlo, ¿no? Para que se pueda dar, que nosotros estemos en apoyo a la policía, ¿no? Sin embargo, por las noticias, como bien nos informan, también hemos visto que Cajamarca hasta el año pasado era de una de las ciudades más seguras, con la mejor policía que hay en el país, entonces estarían cumpliendo muy bien su trabajo ellos, ¿no? ¿Pero estarían dispuestos ustedes a contribuir también como lo hicieron en la pandemia? Lógicamente, ¿no? Ya son órdenes que nos da el Supremo Gobierno y nosotros estamos para obedecer, ¿no? En lo que respecta a los llamamientos, ¿cómo se va manejando este tema? Bueno, ya hoy día, no, ayer, ayer miércoles terminó el llamamiento, un llamamiento extraordinario que hubo para poder completar o cubrir las plazas que estaban dejando la baja retenida. Al Cepita nos dieron 23 cupos que han sido cubiertos en su totalidad, ¿no? Y eso es lo que siempre agradecemos y resaltamos que el compromiso que tienen los jóvenes cajamarquinos con su ejército, ¿no? Se identifican bastante y cada vez que hay llamamiento nosotros podemos cumplir con todo, con todos los cupos que nos dan, cosa que no sucede en otras regiones del país, ¿no? Solamente para varoles, ¿no? Así es. En Cajamarca eso. ¿Habrá la posibilidad que se incorporen también? Han ido, han ido a varias jovencitas en edad militar para solicitarnos que los podamos admitir. Sin embargo, por un tema de organización, el BINCEPITA número 7 pertenece a la 7ª Brigada de Infantería. La 7ª Brigada de Infantería tiene la compañía Comando y Servicio. Es la unidad de la 7ª Brigada que es la única autorizada que puede recibir personal femenino, ¿no? Hay la posibilidad, vamos a realizar los trámites para que también nos den una sección femenina acá en Cajamarca, ¿no? Ya que hay una gran demanda de jovencitas que están siempre prestas para poder hacer su servicio militar, ¿no? Dos temas puntuales para finalizar, ¿no? De la planta de tratamiento, del trabajo que Baños del Inca también espera, ¿alguna decisión de ustedes? Bueno, como siempre digo, ¿no? Con la municipalidad, el BINCEPITA y la municipalidad de Baños tenemos las mejores relaciones que existen, ¿no? Igual con el ingeniero Aguilar, que es el alcalde, y con mi persona, ¿no? Esta gestión se hicieron en una administración pasada. Era, creo, el alcalde Teodoro Palomino y era otro comandante en el CEPITA. Entonces, es algo ya que nosotros hemos asumido, ¿no? Mantenemos las mejores relaciones, ya el tema está judicializado y estamos a la espera de cómo se van a pronunciar, ¿no? Mientras tanto, cada vez que necesitan hacer algún estudio o entrar a ver, nosotros les estamos dando todas las facilidades. Correcto, para finalizar, ¿qué es lo que viene ya en esta parte final de la gestión de este año? Bueno, continuar con el tema del recojo de vacunas, apoyar cada vez que se nos soliciten en los centros de vacunación. Bueno, esperemos ya poder bajar, ya están en niños mayores de 12 años, se espera bajar a menos, de tal manera que tengamos un porcentaje considerable de a cuántos hemos podido vacunar en Cajamarca. Y bueno, ya mi comando está terminando. Yo estoy en el cargo hasta el 31 de diciembre y también estoy muy abocado en mi relevo, ¿no? Para que todo... ¿Es sí o sí el relevo? Sí, porque son dos años que el Ejército nos brinda la oportunidad de comandar un batallón, ¿no? Para mí ha sido, es un honor como cajamarquino, ¿no? Haber llegado a mi vincepita número 7 y haber estado a las órdenes de Cajamarca. Entonces, es una gran preocupación mía también y de todo mi personal de que nuestro relevo se lleve de la mejor manera para entregar el batallón en las mejores condiciones al comandante entrante, ¿no? Satisfecho como buen cajamarquino también. Esa es la satisfacción más grande que nos brinda los militares, ¿no? La satisfacción del deber cumplido, ¿no? Que espero lo hayamos podido lograr y si no, al menos lo hemos intentado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, comandante. El portafolio periodístico rezamos como hace.